Hola, 2nd grade, ¿cómo estás hoy? Espero que estén felices y divertidos. Bueno, hoy es jueves, el 23 de junio, y es un sol y un día muy bonito. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, atención a cómo vamos a organizar hoy. Voy a aplicar los errores de Mermaid. Vamos a repetir los errores de pronunciación. Voy a enfatizar en qué hubo más errores. Present Simple, por ejemplo, las heces que se comieron por ahí. Muy bien los videos en líneas generales. Vamos a enfatizar el Present Simple, pronunciación, quiero que en tu casa repitas todo lo que la teacher repite acá. Después nos vamos a ir a la Unit 8, seguimos. Comenzamos con la Unit 8. Bye, bye, Unit 7. Hello, Unit 8. Bye, bye, Unit 7. Hello, Unit 8. ¿Ok? Y voy a decir, primero, errores de la short story, que lo digo ahora, para que vos acordate que tenés que abrir tus comentarios. Vos no podés mandar el video y no leer tus comentarios, porque los comentarios son las correcciones que hacemos nosotros. Y nos lleva mucho tiempo escribirte todo para que después no lo leas. Se supone que tenés que leerlo para cuando yo explico, para estar listo cuando yo explico y te suenen los errores. Ah, sí, sí, yo leí esto, esto, y entiendas esos mistakes que te apuntamos ahí, ¿ok? Después me voy a ir al análisis de mistakes de los Global Exams. Estudamos muy bien los resultados, muy buenos resultados. Y los que no estuvieron tan buenos, estuvieron cerquitas de estar buenos, muchas fuerzas para que sigamos estudiando. Y los que estuvieron muy mal, yo les puse, hay alguno, ¿sí? Que estuvo muy bajo, ¿sí? Quiere decir que hay que estudiar. Si dejo de mandar los trabajos, esto es para cada uno en especial, ¿eh? Si dejo de mandar los trabajos, si dejo de ver los videos, quiere decir que no estoy asistiendo a las clases, quiere decir que estoy faltando. Si no entrego los trabajos, no voy a avanzar, porque no me corrigen, no me corrigen el activity, no me corrigen los trabajos que doy, que tengo que presentar, no presento los videos. Entonces, la teacher no me puede ayudar. Entonces, para aquellas personas que se desconectaron un poco y volvieron otra vez, ¿sí? Y esas personas que se desconectaron pero tuvieron buenas notas, ¿sí? Podrían tener mejores resultados si van haciendo todo pasito a pasito, ¿está? ¿Yes? Entonces, y voy a explicar los tips también que son importantes para los exámenes, ¿sí? ¿Está? Ok. Cada uno va a tomar el consejo que mejor les viene. Ahora sí me voy a sentar un ratito porque tengo que hacer esto. Y después ya me pongo de pie y ya no me siento. ¿Ok? Good. Bueno, ¿cómo estás hoy? Estoy feliz. La verdad que estoy muy feliz con los resultados, ¿sí? En general, muy buenos resultados. El examen global, ¿sí? Nos va a decir cómo está el alumno, cómo está el alumno desde marzo hasta acá. Porque es la mitad, ¿sí? Porque es lo que nos dice hasta la mitad del año, ¿sí? Y de ahí también tenemos notas para las libretas. Pero lo más importante es que nosotros, como institución, sacamos qué es lo que tenemos que volver a enfatizar, qué es lo que nos parece que estuvo flojo según los resultados, ¿sí? Entonces, con todo esto que nosotros evaluamos, revisiones, videos orales de tres minutos, nosotros estamos sacando un bosqueco, estamos haciendo un brainstorming de qué tenemos que volver a ajustar, ¿sí? Qué es lo que está flojo para volver a ajustar, los tornillos que faltan, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo más importante. No hay un recuperatorio, ¿sí? Porque nosotros queremos, ya nos sirve para sacar en líneas generales qué cosas tenemos que ajustar. ¿En qué parte tenés que subir? A partir de ahora. A partir de ahora, en adelante, después vienen las vacaciones, ¿no? Pero a partir de ahora, en adelante, tenés que volver a ajustar todas las cosas que estuvieron flojas. Estudiar. Cada uno, por eso cada uno va a analizar su caso. Hay personas que no estudiaron para el examen. Que no vienen presentando trabajitos. Yo informo a las casas, los papás me avisan qué pasó, qué sé yo. Pero si el alumno no estudia, no va a tener buenos resultados. Hay alumnos que les cuesta llegar a un 70% y con mucho esfuerzo pudieron llegar a un 70%. Entonces, tienen que estudiar más. Hay otros alumnos que hicieron muy apuradas las pruebas. Y es un examen global que encierra contenido desde marzo hasta acá. Son seis unidades las que ustedes vendieron. Entonces, por eso nosotros mandamos una nota antes. ¿Para qué? Para que el alumno se organice. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora no están teniendo deportes, no están yendo a cosas extras. Pero en la vida real, porque esto no es la vida real, digamos. Es como algo, en una, es real, sí. Pero es como algo, wow, súper fatal lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra casa, tenemos que seguir con la escuela y con inglés, lo que va en inglés o alguna actividad que te mandan. No sé cómo te están mandando las actividades extras que vos hacías antes. ¿Está? O danza, te mandan por un video, qué sé yo. ¿Está? Entonces, el tema es que tenés que seguir organizándote con lo del colegio. Porque ahora el tema de la organización es mucho más importante que antes. Pero muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque el alumno se tiene que organizar. ¿Sí? ¿Cómo? Por eso la teacher te manda antes. ¿Por qué? A ver, para que te organizes con lo de lengua, matemática, con todo lo que te mandaron en el colegio. Para que te organizes con lo de inglés, que tampoco es fácil. ¿Sí? Porque esto no es un taller de inglés, sino que vos tenés contenidos todos los días, tenés tareas, tenés cosas que hacer, tenés que estudiar, tenés que... Es todo, son muchos pasos que tenés que ir haciendo, ¿sí? Entonces, cuando se te manda todas las cositas, tenés que ir estudiando poco a poco, como te dice la teacher. Por eso nosotros tomamos revisiones, analizamos los errores. ¿Por qué? Porque imagínate si yo te tomo un examen global sin haber tomado ni revisión ni nada. ¡Guau! Te vas a sacar un 40% más o menos. Entonces, es ir haciendo poco a poco. Y ahora, más que nunca, necesitas organizar tus tiempos. Yo le había dicho, le había dado un consejo, que miren las clases de inglés los días que vienen a inglés y en el horario que vienen a inglés. Esa sería una buena opción. Vos hacés las páginas del classbook y después te organizás para hacer las tareas. ¿Sí? Las páginas del classbook son las que se hacen a la par con la videoclase. Pero después viene la parte que vos tenés que hacer los ejercicios en el activity book. Y ir estudiando, ah, deris, ah, con el fin y... Deris con singular, derar con plural, deris en negativo, derar en negativo, con plural, pa, pa, pa. Ese lleva al verbo cuando es he, she, oi. Esa parte se llama fijar los contenidos. Yo te puedo ayudar a todos con los ejercicios que hago. Pero después tiene que haber un momento que el alumno tiene que fijar los contenidos. Porque si no, va a tener todo volando en la cabeza, una mezcla, una ensalada de contenidos. ¿Está? ¿Sí? Entonces, esos consejos son los que yo te puedo dar de los años que tengo como profesora. De ahí está en vos, tomarlo. Take it or leave it. ¿Sí? ¿Ok? Pero no es fácil. ¿Está? Hay que organizarse. Y también los papás. Ayer mandé una nota para todos los papás del Instituto Reino Unido. ¿Sí? Que tienen mucho que ver en este buen resultado que han tenido sus hijos. ¿Sí? Hay que ir a comenzar ya la clase, mucha charla. Necesito decirles esto, por ejemplo. Muchas felicitaciones a los papás. Porque los papás estuvieron ayudando para que esto salga. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente nosotros tenemos otra metodología. ¿Sí? Que no es esta online. Pero, como se dieron las cosas, tuvimos que sacar una metodología online. ¿Sí? Con, acercándoles la misma metodología que usamos. Ustedes saben porque son los alumnos que vienen a la clase. Los papás ahora capaz que se están enterando de la metodología. Porque están entrando a mi clase. ¿Sí? Pero los que entraban siempre son ustedes. Entonces, ustedes ya saben que esto que yo te mando online es como si vos estuvieras en la clase. Pero, hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que vos tenés que mirar ese video. Porque si mamá o papá te dicen, anda hijo, viene a la clase de inglés a mirar el video. Y vos estás haciendo cualquier cosa y no prestás atención. Porque yo no estoy. Yo te digo, puedo estar en la voz de tu conciencia solamente. Pero yo no estoy ahí cuando vos estás mirando el video. Entonces, ahí tenés que ser vos consciente de estar atención. ¿Sí? Hacer todos los trabajitos a conciencia. Entonces, eso es lo que yo ahora enfatizo mucho. Trabajar a conciencia. No puedo entrar y decir, vaya, ya vine toda la clase, qué bueno, listo. Adelantar. Te perdiste la mitad de la clase. Y yo, en algunos trabajos, vi que no estuvieron mirando los videos con atención. ¿Se entiende? Porque se nota en el trabajo que me mandan. ¿Is it clear? Entonces, de acá para adelante, esperemos, Dios quiera, que ya puedan volver a las aulas. Pero nos queda una tanda todavía donde va a ser online. Yo estoy contentísima porque desde marzo solamente dos clases nos vimos. Y desde que empezó todo esto hasta acá, las clases fueron online. Y estoy contentísima porque hay muy buenos resultados. Pero en eso tienen que ver las personas en casa. Papá, mamá, los que estuvieron acompañando. Los que te enseñaron a mandar la tarea. Los que aprendieron a mandar un PDF, todas las hojas en un mismo archivo. Todo eso tiene que ver. Porque si no había ayuda de casa, el alumno no iba a seguir. Se iba a sentir frustrado. Y chao, hasta la vista, baby. ¿Se entiende? Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Y más que antes, necesitamos tener un alumno responsable. Y que tengas pilas para hacer esto. Porque si no tenés pilas y si vos no querés, ahora no vas a poder. Yo te puedo hablar en un video. ¿Sí? Pero no nos... Vamos a necesitar esa parte que vos quieras. ¿Está? ¿Está bien? Bien. Sí. Entonces, atención ahora. ¿Ok? So, vamos a Rain, Rain, Rain. Los errores de Rain, Rain, Rain. ¿Sí? Muy buenos los videos. Muy bien. A muchas personas se hicieron cartelitos. Si cada uno le pone su impronta. ¿Sí? Ok. Martina Ruth. ¿Sí? Pronunciación. Train, station. Repetición. Train, station. ¿Sí? Marcar, por favor, las S. Muy buen video. Muy, muy, mucha atención. Felicitaciones. Bueno, mucha atención. Estás muy consciente con la gramática. Muy bien. ¿Sí? O sea, estás viendo a conciencia. Se nota. Se nota en el trabajo. Bueno, a cada uno ya le dije los comentarios privados. ¿Sí? ¿Ok? Train, station. She hits. Bass. Bat. Remember. Bass. Bat. ¿Sí? Ok. Muy bien. Príncich. Melissa. ¿Sí? En la primer parte que vos decís, te voy a hablar del video. Teacher. I will talk about rain, rain. Puedes decir. I will speak about. Yes. I will talk about. Yes. Rain, rain. O this is my story. Rain, rain, rain. Entonces ya decís esa parte en inglés también. ¿Sí? Melissa. She gets up. Ojo con la pronunciación de get. Gets up. Yes. Gets up. Yes. Gets dress. ¿Ok? No se olviden de esas heces porque ahí va a decir, ella se levanta, ella va. She goes. She doesn't see. Yes. Ok. Falls. Gets. Arrives. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Muy bien los videos. Muy bien. ¿Ok? Cada día tiene que ir mejorando más. Marianita Quintana. She has. ¿Ok? Remember with he, she, it, el verbo va con cas. ¿Ok? Bueno. She talks. ¿Por qué lleva ese? Porque estamos hablando en present simple y habíamos aprendido que el present simple es con he, she, it, lleva ese. Muy bien. She writes. ¿Ok? Waits. Yes. Comes. Sees. There is no school classes today. Yes. There is no school today. Querían poner. There is no school today. O there aren't classes. Both possibilities are ok. Yes. Ok. Delfina. Fail. Repetition. Fail. She gets dressed. Yes. Ok. She, um, this is her room, no your room. Porque es la habitación de ella, de fail. Yes. Entonces, ojo con his y her, porque ya es un contenido que justamente es de second grade. Her name, his name, y de first grade, si me apuro. ¿Sí? What's her name, what's his name. Ok. Ok. Um, las heces del final. Yes. Ok. The bus, si querés usar ahí que se está yendo, presente continuo. The bus is leaving. The train is leaving. Yes. She runs and runs. Yes. She waits for the bus. Ok. Ah, Luciano. Ah, las heces del verbo también. Yes. Enfaticen todas las heces de los verbos. Yes. Ok. Ah, she puts her by. Yes. Ah, there aren't trains. ¿Por qué voy a usar there aren't? Porque estamos diciendo trains en plural. She doesn't. Acuérdense que yo no puedo decir she don't, porque ya sabemos que el present simple es con doesn't. Entonces, a eso es lo que me refería antes. Antes, fijar los contenidos. ¿Sí? Un momento que te leas los cuadraditos, los grammars, ¿sí? Las que te mandamos en la foto pizarra, que tenés que tener todas pegadas. Algunos imprimieron y pegaron en su cuaderno. Otros copiaron a mano. Así que, como lo tengas, eso es lo que tenés que fijar. Después, nosotros mandamos el sílabos. También podés estudiar el sílabo, como te enseñamos en Junior A, en Junior B, en primer grado. ¿Está? Ok. Ah, las S. She runs. Yes. Now she's running. Hay una diferencia entre decir she runs. Ella corre. If she is running, ella está corriendo ahora. Uno es present simple, the other present continuous. Ah, Mercedes. Muy flojo Mercedes. Se notó ahí ese espacio, las clases que estuviste faltando. ¿Ok? Entonces, a conciencia, a empezar a hacer todo y seguir. ¿Está? Que no te dé pereza, porque si uno se pone perezoso para hacer las cosas, nadie va a hacer por nosotros. Los papás están haciendo el esfuerzo de pagarles sus clases. A mí me pagan para que vos aprendas, entonces yo te tengo que enseñar. Y cuál es tu deber, porque en la vida tenemos obligaciones también. Entonces, tenemos derechos, pero tenemos que obligaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu obligación? Mi obligación es enseñarte. Porque a mí me pagan para que vos aprendas. ¿Sí? A nosotros como institución. Entonces, ¿cuál es tu obligación en casa? Estudiar. ¿Sí? Porque tu papi está pagando, tu mami también. Así que, cada uno echarle eso en la casa. ¿Sí? ¿Ok? Y vea las cosas que quiere seguir haciendo. Porque tampoco podemos engañarnos y engañarnos a los papás. ¿Sí? Ustedes saben que yo trabajo seriamente. ¿Sí? Si el hijo no está trabajando, yo mando notita. El padre tiene que hablar con el hijo en la casa. Y ahí ya ve si sigue las clases de inglés o si no sigue. Ahora nos está tocando hacerlas así. ¿Sí? No pasa por, no es culpa de ustedes, no es culpa de la teacher. Pero hoy nos toca vivir esto. Entonces, a ponerse las pilas y a seguir tratando, intentando con muchas buenas ondas. ¿Sí? ¿Entendido? Right. Pero hay que ser sinceros con los papás. Por favor. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, she puts her bike. ¿Sí? ¿Ok? She gets dressed. ¿Sí? She rides her bike to the train station. She sees the tree in front of the train. ¿Sí? ¿Ok? She runs and runs. ¿Sí? So, these are all present simple. Present simple. ¿Ok? Y los que no están acá es porque me mandaron tarde y ya nosotros estamos con la demanda de correcciones. Tenemos todavía la otra tanda de correcciones de exámenes globales. Por eso siempre insisto que me entreguen a conciencia. Porque ustedes ya tienen todas estas correcciones en sus classrooms. ¿Sí? Desde bastante. ¿Sí? Desde jueves, viernes, por ahí que se les mandó todo. Porque nosotros ya empezamos con la otra demanda de exámenes globales de los otros cursos. ¿Está? Entonces, sí o sí tenemos que organizarnos para que a vos te llegue todo en tiempo interno. ¿Ok? Bueno. So, let's go to the exam. Alright. Yes. Cada uno tiene la corrección de su examen. En el classroom. ¿Ok? ¿Ok? So, pay attention. Look at the moon. Yes. Yo voy a enfatizar. ¿Sí? En la foto pizarra ustedes también van a tener sus correcciones. Pero voy a enfatizar todos los... Voy a volver a nombrar los tips que necesitan prestar atención. Este examen lo tienen ustedes porque yo te pongo un examen en blanco. Cada uno tiene su corrección privada con su nota. ¿Is it clear? Yes, yes, yes. ¿Ok? So, vos vas siguiendo con tu examen. ¿Ok? Like, do, vegetables, they. ¿Ok? Es una pregunta porque termina con un signo de pregunta. No puedo hacer el examen todo rápido. Hago rápido y entrego. No. Necesitamos chequear. ¿Qué es lo que le decimos siempre? Y que yo dije en el video instructivo y que le anotamos en la foto pizarra. Check. Remember to check. Chequear. Hay gente que no le puso los nombres arriba. Yes. Teacher's name y a student's name. En todas las páginas. Entonces yo digo, wow. Ya si se olvidó de poner esto ya, mamá querida. No chequeó nada. Porque uno tiene que chequear un examen varias veces. Si vos tenés una hora. Encima, ahora tenían más tiempo que lo normal. Porque acá tienen y vienen una hora cuando es en la clase real. Pero ahora yo puse para el otro día. O sea que tenían a las 7 salía el video. ¿Sí? Y tenían hasta el otro día. Hasta las 12. Entonces hay más tiempo. Entonces tenemos que usar ese tiempo. ¿Sí? Para hacer el examen. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tratar de hacer a conciencia las cosas. ¿Ok? Good. So this is a question. Vamos a poner. ¿Cómo se hace una pregunta que te gusta? Do you like? Muy bien. Do you like apples? Do you like bananas? Pero acá en este caso vamos a buscar el do. Do. Tacho. They. Like. Vegetables. Question. ¿Is it clear? No me olvido de los signos. Porque también me van a descontar puntos por los signos. Por eso yo siempre, desde que empezamos a rendir, yo les voy avisando las cosas. Este es un entrenamiento. Y todas las revisiones, todas las revisiones que venimos haciendo son entrenamientos. Te entrenamos para que vos hagas las cosas y sepas cómo hacer las cosas. Y después, el examen final. ¿Ok? Good. Where are you from? Where is he from? Where is she from? Aquí teníamos, lo voy a escribir todo porque cada uno lo tiene escrito. Where is Leo from? Where is Leo from? Y en la gramática, where are you from? Where is he from? Where is she from? ¿Ok? Acá tenemos otra pregunta, pero con doble B. Doble B. When. Auxiliar. Do. Sujeto. You. Verbo. Have. When do you. Perdón. When do you have. When do you sing. Estaba inventando la ticha. When do you sing songs. No, perdón. Me salteo la ticha. Ok. Acá. When do you have dinner. Ok. What do you play. I play tennis. When do you play tennis. I play tennis on Monday. Entonces, tenés que saber el orden. Doble B. H. Auxiliar. Sujeto. Sujeto. Ok. Vamos a una negativa. She. I don't sing songs. She doesn't play tennis. She doesn't sing songs on Monday. Y había gente que me ponía la palabra song sin s. ¿Sí? Tengo que traspasar. Tengo que copiar bien la frase cuando copio las palabritas. No puedo copiar mal y sin concentración. Porque si no, son puntos que se te descuentan. Porque un examen tiene que estar bien hecho. Yo no te puedo poner bien si hiciste mal. Después tenemos una pregunta. Termina con un signo. Entonces, una pregunta con comparativo. Is your mother taller than your father? Is your sister shorter than your mother? Is your grandfather older than your grandmother? Ok. Entonces, ese es el orden de una pregunta con comparativo. Yes? Ok. Acordate que yo te puedo hacer hacer todos los test. Te puedo hacer repetition, repetition, repetition. Pero a la parte que vos tenés que estudiar, no la puedo hacer yo. Ok? Good. What do you play on Friday? What do you do? What do you play? What do you study? What do you cook? What do you eat? Ok? Entonces, el orden va a ser el mismo. Pero ¿qué cambia? El verbito. Yes? Ok. So, we have seven. I never play computer games. Eight. Yes? Es a question. Me tengo que fijar primero que sea, ¿qué es? Ah, una pregunta. Leo las palabritas. Ok. Voy a hacer una pregunta con does. Does your sister go to school by car? Does your mother go to school by taxi? Todas estas preguntas son sobre los temas que vos tenés de la unidad uno al seis. Te voy a poner en make questions, te voy a poner en put in order, ¿yes? En diferentes ejercicios que vamos a tener que manetar esa gramática. Yes? Ok. Mary likes dancing. Yes? What do you want to be? Y después tendríamos leer un texto, escribir true or false, que la mayoría hizo bien ese texto, así que no voy a entrar en detalles. His name, vamos a complete the paragraph. Acá te vuelvo a tomar temas de la uno hasta la seis. His name is Tom. Fifteen years old. ¿De quién está hablando el texto? ¿De él? ¿De mí? ¿De él o de ella? De él. Entonces voy a poner él. He is fifteen years old. Ojo ahí, Delfina, ¿eh? Creo que tenías ese error ahí. He is from London. He always. Y acá está el always, el never, el sometimes. ¿Qué me indica eso? ¿Qué estoy hablando en present simple o en present continuous? Present simple, porque los adverbios de present simple son usually, always, never. Ok. Entonces, ¿cómo voy a poner? Ah, qué bueno. Sí, ya sé cuál es. Es play. Genial. Y pongo play. No. Tengo que pensar que cuando el verbo es, cuando las personas son he, she, it, el verbo va con ese. Muy bien. Ahí en casa que me contestaron. Play, stennis. De vos depende que la clase sea activa o súper aburrida. Si vos en casa le pones onda y vas repitiendo cuando yo te digo y te va, ponete de pie si querés, no te quedes sentado toda la clase así, sentadito. Yo me pongo de pie porque me aburro sentada. ¿Está? Entonces vos podés hacer eso. Y andar repitiendo lo que te dice la teacher. And he usually watches. Y acá había otra pista, porque tiene pistas la prueba y tiene ayudas también la prueba, porque dice otra frase con S. Que mirá series. Después dice got, he. Ahí tenemos que analizar esto. He, she, it. El verbo es have o has. Well done. Me contestaron ahí en casa has. Y tenía que completar con has, porque have no puede ir ni a ir. He is done. Hay un done que me está indicando que yo necesito poner en esa frase un comparative. Yes? Done, he's rather. Acá podría ser taller, fatter, thinner, shorter. Cualquier comparativo que vos estés seguro. Tom likes playing with the computer and cha-cha-cha. Yes? Okay. So, let's go to esta parte. Oh my God. Este ejercicio. Whose cup is this? Nosotros del año pasado tenemos whose cup is this? It's Peter's, it's Mary. Whose pens are these? They are roots, they are Mary's. Is it clear? Entonces, el siguiente tema es que pasa en esto. Eso es lo del año pasado, pero este año, cuando estuvimos corrigiendo las pruebas de estos, de los posesivos, hicimos el análisis y te anotamos también en la prueba que queríamos que pongas los contenidos nuevos. Es de él, es de ella, es nuestro. It's his, it's hers, it's ours, it's theirs. So, entonces, si dice acá que el gorro es de Tim, ¿qué vas a poner? It's of Tim, Tim no va. Estas dos opciones no están gramaticalmente correctas. Y hay solamente una que está correcta, que es la opción C. Ojo, yo dije en el video instructivo, como también dije en Junior A, en Junior B, en primer grado y en segundo grado, ¿qué tenemos que hacer esto? Circle the option and write the option. Hacer el circulito a la opción y escribir ahí. Hay gente que no hizo eso, se olvidó, entonces no está prestando atención. ¿Y es? Se te descuentan puntos también cuando vos no haces esto. ¿Qué perdonamos eso y no descontamos por qué? Porque como estamos haciendo la versión online, yo tuve en cuenta una cosa, que a lo mejor el alumno no sabía marcar, no pudo hacer el circulito porque no sabía dónde era la opción. ¿Está? Entonces, para la próxima tengan en cuenta eso, por favor, también. ¿Qué es? Das your cousin. Ojo, acá viene una pregunta con das. Cuando está el verbo, cuando está el auxiliar das, el verbo cómo va. En infinitivo. Muy bien, entonces voy a elegir la opción C. Das your cousin have. Yo no digo das your cousin cooks. Das your cousin cook. Das your cousin have. Das your cousin play. ¿Cuándo voy a hacer el pregunta? Ahora, cuando estoy diciendo en affirmative, yes, she reads, she cooks, she runs, she goes. ¿Is it clear? Good. Entonces, eso, así como la teacher se sabe de memoria, a mí, yo tuve que estudiar como vos cuando era chiquitito, entonces le tenés que ir grabando todas esas cositas. Yes, ok, good. My friends like. Ojo el like. Nosotros sabemos y aprendimos que what do you like doing? I like cooking. What do you like doing? I like fishing. What does your mother like doing? She likes cooking. She likes fishing. My father likes playing tennis. Okay, is it clear? Entonces va a ver el verbo like más y-n-g. En este caso, voy a elegir la opción a. ¿Está? Are there two churches? Yes, there are. No, there aren't. Okay. Tenía que ser la opción esta porque las otras están mal. A penguin is an elephant. Tienes dos cosas y vas a elegir un comparativo. Smaller than. How your mom go to work. ¿Cuál es el auxiliar para she? He. It. Do o das. Das. Well done. Me contestaste bien en casa. Entonces la opción va a ser das. Escribo la opción, redondeo. My grandparents pasta on Sunday. On Sunday. On Monday. On Wednesday. Me suena a que es un present simple. Entonces, ¿qué voy a elegir? Yes. It. Usually. It's. It usually o usually eat. Usually eat. Sin S porque son mis abuelos. Plural. Mis abuelos. Si yo tengo que reemplazar por un pronombre, ¿qué voy a reemplazar? Por he, she o they. They. Y they. ¿Lleva a ese o no lleva a ese? No. No lleva a ese. Entonces voy a elegir esta opción. Y el usually antes del verbo. Ok. El supermarket between the bank. Muy bien. El supermarket. ¿Qué voy a elegir? Are there o is. Oh, perdón. Tenemos there is. Are there or there isn't. Y ok. There is. Ponemos la opción porque es singular. Ok. Good. O there isn't también podría haber sido. My uncle. Yes. Ok. My uncle. Y acá, ojo, porque tengo like studying y likes studying. Voy a elegir la que tiene ese el verbo. Porque yo digo, I like cooking. I like studying. Pero cuando digo, my mother, my father, voy a decir likes. Porque la teacher me enseñó que el verbo lleva a ese. Pero hay dos gramáticas ahí. She likes, esta es una gramática que le agregas la S porque es she, pero sabemos que después de like, el verbo va con ing. She likes fishing. She likes studying. ¿Está? Yes or no? Yes. Ok. Answer. El answer tiene que estar completo. Yes. Watch the time. It's quarter past eleven. Ojo cuando escribo la palabra quarter. Que muchos se escribieron mal. Has your teacher got a mouse? Yes, she has. No, she hasn't. What does your mother do in the morning? She works. She works? No. She works. She's working? Tampoco. Porque yo te pregunto en presente simple. ¿Y cómo te das cuenta que en presente simple? Porque está la auxiliar das. ¿Sí? Y está el adverbio in the morning. Yes. Are there? Yes, there are. No, yes, they are. Yes, there are. Leo cómo comienza la pregunta. Está para saber cómo voy a responder. What do you like doing? I like playing the playstation, running, lo que sea. Está like más verbo con ing. En todas las pruebas le pusimos toda la gramática que cada alumno, porque cada alumno tiene diferente error, tiene que revisar. Whose cars are these? They are hers. No, está mal her, porque es his, porque los autos son de Tom. ¿Ves lo que decía Tom? No veo bien. Yes, porque está chiquitito acá. El nombre del muchacho. How do you go to school? I go to school by foot. No, no, ni ahí. On foot. My dad watching TV is watching TV. Acá le falta el is, porque el presente continuo se forma con am, are o is, más el verbo con ing. I am cooking. My father is driving a car. My mother is reading a book. My father and my mother are playing cards. ¿Ok? Entonces, todo eso te tenés que saber. Paula is shorter. ¿Sí? Faltaba shorter. What are you doing? What are you doing? I am cooking. I am driving a car. ¿Ok? Corregido esto, si te quedó alguna duda con la corrección, ahora ya no tenés ninguna duda. Solamente te queda fijar, revisar los contenidos. ¿Sí? ¿Ok? Y fuerza para los que resta del año. Y para los que estuvieron súper bien, fuerza, sigan así, no descaigan. ¿Ok? Bye, bye, unit 7. Hello, unit 8. Bye, bye, unit 7. Hello, unit 8. ¿Ok? Well done. So pay attention. Are you ready? Ponete el pie si querés para repetir toda esta parte. ¿Bien? Así te llega mejor aire. Stand up, please. Alright, so pay attention now. What animals do you remember? I will show you a picture of animals. Yes? And you are going to tell me what animals do you remember. Decilos en casa. No te quedes mudo ahí sentado porque si no es un aburrimiento. Ponele onda. Yes? Ok. Yo te voy dando los tips y vos le vas poniendo onda, por favor. Yes? 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 Yes, teacher. Alright. Okay. Okay. So what animals... Oh my God, this is a very nice picture. Yes? Muy bien. Estamos trabajando con los teachers. Con los teachers. En tu caso, vos tenés al teacher Kevin. Yes? Okay. Ahora le tenés al teacher Ruth. Pero el teacher Kevin sigue trabajando desde la casa. ¿Con qué? Haciendo todas las cosas que yo le voy pidiendo que necesitamos para la clase. ¿Sí? Recortando todas estas pictures. Buscando las pictures que necesitamos para que vos veas y aprendas estos contenidos. Yes? Okay. Bueno. Yo sigo diciendo un consejo. Te sigo dando un consejo. Lo bueno es que tenés los videos de todos los temas en tu casa. ¿Qué quiere decir? Que si vos tuviste problema con is there, are there, no te queda nada más que ir al video de is, are there y ponerle play y ver de nuevo cuando la teacher explicó eso. Que eso no tenemos. No teníamos otros años. ¿Por qué? Porque vos venías a la clase, tenías que acordar lo que yo expliqué en la clase, leer los cuadritos y ya, seguíamos con otro. Quedó en tu mente la clase. Pero ahora la clase está en tu casa, en tu classroom. La podés seguir viendo, la podés mirar una y otra vez. Vos tenés que tener ganas de capacitarte, ¿está? Good. Son mis consejitos. Good. So, what animas can you see there? Okay. So, we have monkey, repetition, monkey. Giraffe. Zebra. Elephant. Lion. Bear. What's that? Penguin. Seal. All right. So, you have different animals there. Zebra. Monkey. Lion. Tiger. Bear. Penguin. Okay. Giraffe. All right. So, are you ready? Yes. Yes. Okay. So, I want you to pay attention. I want you to pay attention. Good. Pay attention now. I have some birds here. Yeah. So, we have, repeat, fly, fly. Remember, when I do like this, you repeat our form. Fly, fly. Fly, climb, climb, climb trees. Obviously, that you know these birds. Climb trees. Okay. Okay. Eat. Swim and run. All right. Is it clear? So, can you repeat the birds? Yes. Okay. Fly, climb trees. Eat. Swim. Run. Can. Okay. So, the trick is this. A monkey, a monkey can climb trees. A monkey can, a monkey can climb trees. Yes. Okay. A monkey. Muy bien. En casa ya me está diciendo poder. Muy bien. Puede. Yes. But now, repasamos poder con los animales. A monkey can climb trees. Okay. Kids. Yes. A penguin. Can swim. Yes. Okay. De cien casa, frases. Okay. A tiger. A tiger. Can run. Yes. Okay. Is it clear? Is it clear? An elephant. An elephant. An elephant. Can't. Can't fly. Is it clear? Is it clear? So, let's repeat. A tiger can run. Pa. A penguin can swim. Pa. A monkey can't climb trees. A monkey can't climb trees. An elephant. An elephant can't fly. An elephant can't. Mira la pronunciación de de acá sale. Can't fly. Okay. A bear. A bear. can't. Can't eat pizzas. Can't eat pizzas. run, a bear can't eat pizzas, a penguin can't swim, ok? So, what do I want now? Quiero que tengas un papel, lo dividas al papel en tres, como siempre hacemos en clases, divide the paper in three, pa 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 pam, ok? Divide the paper in three, one, two, three, y vas a escribir, choose an animal, elijo un animal de aquí, y escriba una frase con can, a tiger can't run, a monkey can't climb trees, y cualquiera de estos verbos que están acá, o que vos elijas en tu casa. En la parte del medio, in the middle, an elephant can't swim, a monkey can't, y los verbos que puedes, que quieres poner acá, acá, ¿está? Vamos a la pregunta, can, are you ready, are you ready? I have a question, can a lion, can a lion run, yes, it can't, yes, it can't, can an elephant, can an elephant, porque pongo an elephant porque hay choque de vocales, eso ya lo sabés, can an elephant fly, no, it can't, ¿con qué estoy trabajando acá, con he o con she? No, estoy trabajando con it, porque estamos refiriéndonos a animas, ok? No, it can't, yes, no, it can't, yes, can a bear eat pizzas, no, it can't, can a monkey fly, no, it can't, can a monkey climb trees, yes, it can, dale a ese dibujo en casa, can a tiger run fast, yes, it can, ok? Can a monkey run fast, yes, it can't, can an elephant fly, no, it can't, can an elephant can walk, can an elephant can't climb, can an elephant fly, can a monkey climb trees, yes, it can, can an elephant fly, no, it can't, los tres lo cierro y lo pego en mi carpeta de inglés, ¿está? Te tienen que quedar las tres opciones ahí, ok? Las tres frases. Is it clear? So, bye bye this, yes, ok. Uh, creo que escribí con un marker que no era. Se ve bien, pero mancha la pizarra, cuan, 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 cuan. Ok, so pay attention now, quedó claro lo del can, can y el verbo, sin y n, que, sin s, sin nada, en infinitive, ok? Is it clear? What beautiful animals, ok? So, ah, yes, so here I'm going to, voy a hacer unas frases con, uh, a seal can play with a ball, yes, ok? The man can take photos, yes? Entonces, con esto te estoy demostrando que el año pasado sabíamos can, perdimos can, pero con personas, pero también podemos hacer con animals, y ahora estoy revisando con personas, ok? They can eat, no sé qué está haciendo comiendo, they can't eat, they can't eat in the zoo, no pueden comer ahí porque pueden tirar a las cositas. Ah, the man can feed the animal, can't feed the animal, can't feed alimentar, yes? The family can't see the animals, the man can't take photos, yes? The people in the zoo, at the zoo, can't feed the animals, no pueden alimentar los animales, ok? Is it clear? Good, so well done, so let's go to another thing, yes? Ok. All right, so what can we see there? What can we see there? A fridge, una heladera, yes? A fridge, yes? Ok, so what do we have there? This is a fridge, a fridge, yes? Ok, good, so we have different things there, yes? Different food there, so we are going to focus on the food, yes? Ok, so we have fish, repetition, broccoli, grapes, remember to repeat, ice lolly, ice lolly, yes? Que es el heladito en palito, yes? Ok, ice lolly, cakes, a cake, pizza, hamburger, chicken, orange juice, repetí en casa las comidas, orange juice, ok? And we have oranges, pears, apples, strawberries, coconuts, ice lolly, yes? Ok? And then we have pumpkin, ok? We have some donuts, alright? So, pay attention now. A piece of paper, divide the paper in three, tac, 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 si te quedo espacio, traza una línea y escribí abajo esto que va a pedir la teacher. Sentences with there is, ok? There is, ok? There is, there is an ice lolly, yes? Ok? There is an ice lolly, alright? Is it clear? Good, lolly con doble L. Yes? Ok, there is an ice lolly, alright? There is an apple, there is an apple. ¿Qué está diciendo la teacher? ¿Te diste cuenta que dimos there is con lugares? Y ahora damos there is, que significa I, que ya lo dimos con lugares, lo repasamos la otra vez, con objetos en la casa, con lugares, ya repasamos con lugares, con objetos y ahora nos toca con comida, I. Ok? There is an apple, I. Justamente nos toca dos cosas que tienen choque de vocales, por eso elijo I. Ok? Good. There is an ice lolly, there is an apple, yes? There is an orange, ok? There is a lemon, yes? Ok. Voy a escribir. En la primer parte, there is an ice lolly, is it clear? There is, alright? There is. Ya están las dos frases con there is? Ok. En la segunda parte voy a escribir, the second part, acá en el medio, there is an ice. ¿Qué no hay en esta ladera? There isn't... Bueno, es cake, sí. Ah, es fish también, es súper completa. There isn't... ¡Ah! There isn't any chocolate. Chocolates. ¿Qué quiere decir chocolate? Any. No hay nada. There isn't any chocolate. Chocolates. Chocolates. Perdón. There isn't any chocolate. Yes? There isn't any chocolate. Yes? There isn't a grape sea. There aren't any. There aren't any. Ok? Atención. Pa, 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 any. ¿Te diste cuenta que yo puse any en oraciones negativas? Ok? There isn't... ¡Wow! There isn't any. There aren't any. Yes? Ok, pero ¿por qué puso ahí con chocolate? Atención acá, lo que quiero que prestes mucha, mucha, mucha atención. Pay attention. Tenemos sustantivos contables. Contable. Uncontable. Ok? So, contable es todo lo que podemos contar. Por ejemplo, naranjas, bananas, apples. Ok? So, we have apples. Bananas. Grapes. Ok? Etcétera. Lollipops. Ice lollipops. Perdón. Ay, lollipops son los chupetines. Ice lollip. Ok. Y después tenemos los incontables. Ok? Podemos poner cheese. Porque yo no digo un queso, dos quesos. Dame un queso, dos quesos, tres quesos. Ok? A no ser que sea el queso en la barra esa. Ok? Pero estoy hablando de... Yes? Decimos un pedazo de queso. Ahí sí va a ser contable. Pero es incontable. Yes? Cheese. ¿Qué otra cosa no se puede contar? Un líquido. Ok? Orange juice. Porque yo puedo contar el vaso, pero no el líquido. Orange juice. Ok? Cake. Cake como la torta entera. Hay algunos que pueden ser las dos cosas. Si yo digo cake, yo voy a decir there is a cake. Hay una torta. Yes? Pero después puedo decir esto también. A piece of cake. Si yo digo, dame un pedazo de torta, ahí ya cambia. Yes? There is some cake. Algo de torta. There is some cake. Yeah? Can you give me a piece of cake? Ahí ya va a ser diferente. Ok? So we have orange juice, cheese, azúcar. Muy bien. And sugar. Yes? Sugar. Coffee. Yes? Ok? Todo lo que sea líquido. ¿Sí? ¿Está? Entonces tenemos cheese, oranges. Ok? There aren't tomatoes. There aren't watermelons. No hay sandías tampoco. Ok? Chicken también. Porque si yo quiero decir, voy a decir there is some chicken. Ok? There isn't any chicken. Ok? Entonces aquí tenemos que ver los sustantivos contables, todo lo que yo puedo contar. Y después los uncountable, que no se pueden contar. Ok? Por ejemplo, el amor es uncountable. Yes? Ok? Sugar. Uncountable. Yes? Yo le digo, dame un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. Ok? Entonces te puse ejemplos de uncountable. Cake, déjalo porque puede ser los dos. No te quiero mezclar con eso. Yes? Ok? Good. One cake, two cakes for the party. Yes? Alright. Entonces usamos any con oraciones negativas. Vas a hacer un ejemplo con there is. There isn't any. There isn't any chocolate. There isn't any orange juice. There isn't any sugar. There isn't any coffee. Y después vas a hacer con there are. There aren't any bananas. There aren't any bananas. There aren't any cherries. Porque strawberries sí hay, eh. Ok. Is it clear? Y por último, te vas a hacer dos questions. Una con... Vos ya te saben la estructura de there is there are, eh. Ok? Pero ahora cambiamos con comida. Is there... Any chocolates? Is there any chocolates? Yes, there is. Muy bien en casa. Contexto. Yes, there is. No, there isn't. Is there any oranges? Is there any sugar? Is there any coffee? Yes, there is. Ahora vamos a hacer con los plurales. Are there any bananas? Are there any apples? Are there any... Are there any apples? Are there any bananas? Are there any tomatoes? Are there any oranges? Yes, there are. No, there aren't. Yes, there are. No, there aren't. Muy bien. Hay para singular y plural. Y otra vez aparece la palabra any. ¿Hay algo de... ¿Hay alguna banana? Now, ¿hay alguna manzana? ¿Hay algo de manzana o banana? Ok? Entonces, acordate que any podemos usar en las pa, 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 negative sentences and interrogative sentences. ¿Ok? Y si es clear, te escribís dos también. ¿Ok? Este video, esta es la parte que yo te digo que siempre tenés que poner en el video. No lo otro que ya lo dimos y ya... Esto. Cuando la teacher da, pones la heladera o te bajás una heladera. Si vos pones la palabra fridge, en internet te va a salir fridge. ¿Sí? Agarra una heladera y empeza a practicar. There is a banana. There is an apple. Hay una banana. Hay dos bananas. Eso sería con there is. There are. There are two bananas. There are three apples. ¿Sí? Y después con todo lo que sea incontable. ¿Sí? Queso, cheese, oranges, sugar, flour, harina también. ¿Sí? ¿Ok? Is there any flour? Is there any sugar? Is there any coffee? Yes, there is. No, there isn't. Are there any bananas? Are there any apples? Y así, pa, 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 práctica, práctica, práctica. Solito, sin que nadie te diga nada. Cuando andás por ahí, googlea, que estás haciendo otra cosa. Pones un fridge y empezás a practicar. Y esto te va a ablandar mucho más. ¿Ok? Escrito, afirma, chis, nega, no interroga, chis, pego en la carpeta. Muy bien. All right. Let's go to the, let's go to the class book. Yes. Okay. Good, 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 good. So there we are. He explicado los temas, ya los vamos a hacer todos muy cómodamente. Pages from the class book. Listening and everything. Delphi, yes. Delphi, uso este marker porque me feliz que use el black, pero it's horrible. Mancha mucho la pizarra. Yes, okay. No se puede escribir. Yes, all right, good. Well, so let's go to, te digo las pages. Are you there? You need eight. Put the date in all the pages. Eighty-eight. Eighty-eight. Eighty-nine. Ninety-one. Ninety-two and ninety-three. Ninety-two and ninety-three. Y ahora viene la parte de repetir, hacer los trabajitos. Yes, okay. Kids. There we are. ¿Te sienta un rato la teacher? Yes. Okay. Acordate que yo no me puedo playar 500 mil horas porque yo voy a hacer el timing que tengo en la clase normal también. No es que yo, ah, bueno chicos, hoy vamos a dar muy lento la clase. No, okay. Por eso la teacher va también porque tiene que hacer el timing normal de lo que es tu clase. Yes. Por si no vas a perder el timing, yo voy a perder el timing. Todos vamos a perder el timing. Okay. Yes. Good. So pay attention now. Let's go to animals are fun. Yeah. How many animals? Anda, ya pusiste la fecha, pone pausa, eh. Porque, ay, qué rápido que va la teacher. Ya sabes que vos tenés lo mágico que me puedes poner en pause. Okay. Is it clear? Good. Ready. Animals are fun. ¿Qué diferencia hay entre fun y funny? ¿Lo saben? Fun is divertido. Y funny, chistoso. Yes. A monkey is fun. O funny. Funny. Muy bien. Es chistoso, yes. I have fun at the zoo. Yes. Tuve que diversión. Yes. Okay. Entretenimiento. Así que acordate porque es una palabra que siempre sale y no es que esté acá en el libro, pero te explico porque, by the way, yes. El saber no ocupa lugar. Bueno, are you ready? Good, 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 good. La teacher busca listening. Vos te andas poniendo la fecha, tiempo real. ¿Qué animal? You can eat. Animals are fun. Recording one. Listen and stay. I love animals. Me too. And I love. Okay. So what animals can you see? ¿Ya te diste cuenta que animales hay? Yes or no? What animals can you see from here? Here. Okay. Elephants. Well done. What else? Tigers. Yes. Okay. Giraffes. Zivrons. Penguins. Kangurus. Monkeys. Crocodiles. Eagles. Hippos. Repetition. Crocodiles. Eagles. Monkeys. Kangaroos. Seabras. Giraffes. Penguins. Tigers. Elephants. Okay. And monkeys. Good, good, good. What's in Mary backpack? ¿Qué es una backpack? Muy bien. Mochila. ¿Quién está en su mochila? Atomic. Yes. Okay. How many school buses? ¿Vieron los school bus? Yes. Yes. Okay. How many are there? Two. Yes. And where are the apples? The apples. Ah, ah, ah. Did you find it? They are in the monkey's cage. Cage. ¿Qué significa la palabra? Cage. Jaula. Yes. Good. Stickers. Pa, 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 pam. Técnica de stickers. Yes. Nos vamos a la parte de atrás, ¿sí? Y sacas los stickers de la unit eight. Mira todos los animals que hay, ¿sí? Sacamos los stickers. Técnica de stickers. Me pego todo aquí. Y voy a la página real. Are you ready? Pone pausa si necesitas y estás sacando los stickers. Good. Recording one. Listen and stick. Listen and stick and repeat. Vamos repitiendo. I love animals. Me too. And I love the zoo. Let's have a look at the animals. There's a monkey. Monkey. Yes. There's a tiger. Tiger. I see a hippo. Me too. There's a giraffe. Giraffe. There's a zebra. Zebra. I see an elephant. Elephant. Cool. There's a crocodile. There is a crocodile. There's a penguin. There's a penguin. I see an eagle. Eagle. Uy, el águila es gracioso. There's a kangaroo. A kangaroo. One kangaroo sitting in the sun. ¿Sabes esa canción? Bueno, no. Otro día les enseñé. Ok. Y vieron que tenemos aquí gifts. Gifts. Son los recuerdos. Vieron que usted vas al zoo y hay un lugar donde se venden gifts. Yes. Gifts. Yes. Gifts. Ok. A snack bar. Yes. A bar. Tickets. Where you buy the tickets. Yes. Ok. Good. Quiero que subraye, por favor, todo cuadrito gramatical. Yes. Yes. Y todas las palabras de vocabulario. Yes. Ok. Good. Is it clear? So you must highlight the words, all the words there, and highlight the charts. Can penguins swim? Can penguins swim? Yes, they can. Can hippies jump? No, they can't. Lo que hicimos en los papelitos. Are you ready? Vamos a la canción ahora. We are at the zoo, you and me have a look. We are at the zoo, you and me have a look. What do you see? What do you see? Galena. We are at the zoo, you and me have a look. What do you see? We are at the zoo, you and me have a look. What do you see? ¿Está? There's a tiger. Can tigers run? Yes, they can. Oh, what fan? Oh, what fan? Yes. Ok. Qué diversión. Entonces, acordate la diferencia entre funny y fan. You are funny. Yes, ok. Chistoso, gracioso. We have fun at the zoo. Yes, ok. Diversión, ok. There's a hippo. Can hippies jump? Era jump o en mente. No, they can't. I don't know why. I don't know. Y cuando decimos I don't know, hacemos así. I don't know. Ok, are you ready? Good. Well, there we are. Stand up, ponete un poco de pie. Yes, así tenemos mejor aire. Yes, no hay que bailar ni nada. Deja hacerlo. El que tiene más es más tímido o no? Come on. We're at the zoo. You and me. Bam, 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 bam. Yes, ok. We are at the zoo. Come on. You and me. Come on. Come on. We're at the zoo. You and me. Have a look. What do you see? There's a tiger. There's a tiger. Can't, can't you, can't? Can't, can't you, can't? Oh, yes, they can't. Yes, they can't. Oh, what fun. Come on. There's a people. Can't the balls jump? No, they can't. It's fun. I don't know. What? I don't know why. I don't know why. Okay. Well, we are at the zoo. You and me. Have a look. What do you see? Okay. There's a tiger. There's a hippo. There are two penguins. Okay. Is it clear? Good. So, let's go to exercise five. Put a tick or a cross. Put a tick or a cross. Is it clear? Are you ready? Good. ¿Qué tenemos aquí? All right. Number one. Penguins fly. Two. Elephants jump. Crocodiles run. Eagles swim. Giraffes climb trees. Are you there? Put a tick or a cross. Listen. Unit eight. Recording four. Listen and tick or cross. Then ask and answer. One. Can penguins fly? No, they can't. Cross. Well done. Two. Can elephants jump? No, they can't. Cross. Three. Can crocodiles run? Yes, they can. Tick. Four. Can eagles swim? Yes, they can. Tick. Four. Can giraffes climb trees? No, they can't. Cross. Okay. So, let's go very quickly to pages 90 and 91. Ninety one. Listen to a story and prepare the highlighter. Are you there? Acordate, tienen que estar las páginas puestas en todas las páginas. Dates in all the pages. Yes, teacher. Yes. Okay. There we are. Unit eight. Recording seven. Listen and read. A play at the zoo. Let's do a play. What is a play? Una obra. Una obra de teatro. Well done. Ponele arriba, por favor. Play. Quiero que marques esta palabra. Y le pongas, look. Estamos marcando el vocabulario. Highlights. Play. Y le pones arriba obra. Yes? Here we go, Max. Great. I'm ready. Hello, children. Let's learn about animals. Hi. I'm a penguin. Are there any fish? I'm hungry. Penguins can swim. They can't fly. They eat fish. Look, everyone. I'm an elephant. I love eating grass. What is grass? Pasto. Muy bien. Yes? Subraya la palabra grass. Y le pones pasto. Y después tenés que subrayar la palabra hungry. En el dos, en el cuadrito two. Que tengo hambre. I'm hungry. Elephants can walk and run. They can't jump. They eat grass. I'm a monkey. I'm hungry. Is there any fruit? Yes, there is. Monkeys can climb trees. They can't fly. They eat fruit. Atomic is ready. Einstein is ready too. Good dog, Einstein. Einstein. Huh? Bing. Woo! Yes! Yes! So they have, they are wearing, Atomic and Einstein are wearing costumes. Marcate la palabra costumes. Acá abajito en el recuadro. ¿Qué quiere decir? These phrases. Yes? Yes, okay. One is wearing a crocodile costume and the other is wearing a tiger costume. Yeah! Atomic is a tiger and Einstein is a crocodile. Crocodiles can swim. Tigers can swim too. They eat meat. Meow! 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 Thanks for helping! You're welcome, Mike. I'm hungry. Meow! Let's have lunch at the snack bar. Good idea. I want sweets. Eat healthy food, Sam. What is healthy? Saludable, marcala la palabra healthy y le pones saludable también en el último barrafito, cuadrito. Ok, so let's complete. So we have yes, no, can, can't. Can penguins fly? No, they can't. Can elephants jump? No, they can't. Can monkeys climb trees? Yes, they can. Can tigers and crocodiles swim? Yes, they can. So let's go to page. Acordate de pausar el video, post the video, do the activities. Yes, ok. So let's listen. Quiero que marques todas estas comidas. Coconut, burger, kiwi, grapes, man girl and I slowly. So you are going to listen and you have to draw a happy face for I like and a sad face for I don't like. Ok, acuérdate que tenéis la calita así. Happy face for I like, sad face for I don't like. Ok. Unit 8, recording 8. Listen and say. Coconut, coconut, burger, kiwi, grapes, mango, ice lolly, ice lolly. Now listen and draw a happy face or a sad face. Great, we're at the snack bar. I'm really hungry. Hmm. What can I eat? Look, coconuts. Hmm. I don't like coconuts. Sad food. Really? What about burgers? Burger. Oh, I love burgers. Happy face. And I see kiwi and grapes. Do you like kiwi and grapes? No, I don't but I like mangoes and I like ice lollies. Ok, so kiwi don't like, grapes don't like, mango likes and ice lolly likes. Ok, she doesn't like grapes, she doesn't like mangoes, but she likes ice lolly. Do you like ice lolly? Yes, I do. Listen and say. Vamos otra vez aquí. Quiero que marques con el highlighter todas las comidas. Coconuts, yes, ok, mango, burgers, kiwi, ok, I'm hungry, ahora sí que tengo hambre, yes, ok, well done, yes, good. Are there any coconuts? Coconuts, coconuts, are there any coconuts? Yes, there are, yes, there are, hippie, I'm hungry, ok, y vamos cambiando las comidas. Is there any mango? Is there a mango? A mango, a mango, is there a mango? No, there isn't, no, there isn't. Oh, no, I'm hungry. Are there any burgers? Burgers, burgers. Are there any burgers? Repetí en casa. No, there aren't, no, there aren't. Oh, no, I'm hungry. Is there a kiwi? A kiwi, a kiwi, is there a kiwi? Yes, there is, yes, there is. Hippie, I'm hungry. Recording nine. Are you ready? Listen and say. Are there any coconuts? Coconuts, coconuts, are there any coconuts? Yes, there are, yes, there are. Yippie, I'm hungry. I'm hungry. Is there any coconuts? Come on. Is there a mango, a mango? A mango. Is there a mango? No, there isn't. No, there isn't. Come on. No, there isn't. Oh, no. I'm hungry. Are there any burgers? Are there any burgers? Burgers, burgers. Are there any burgers? No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. Oh no. I'm hungry. Is there a kiwi? A kiwi, a kiwi. Come on. Is there a kiwi? A kiwi, a kiwi, a kiwi. Is there a kiwi? Yes, there is. Yes, there is. No. Yes, there is. Hippie. I'm hungry. I'm hungry. Okay. Genial. Grace, esta canción la podés cantar en casa cuando mamá está ahí cocinando y vos tenés hambre pero todavía no está. The food is not ready. Is there any hamburgers? A hamburger, a hamburger. Are there any tomatoes? Tomatoes, tomatoes. I'm hungry, mami. I'm hungry. La cuestión es que uses este lenguaje para hablar en tu casa también. Habla sola aunque sea esto que mamá vaya aprendiendo. Si sabe en casa mamá, great. Subra ya el gramatical chart, grammar chart, perdón. Que es todo lo que estuvimos presentando hoy en clase que te quede subra ya do. Okay. Good. Vamos a la última actividad de la página 93. Listen and color para relajar. Yes, okay. Good, good, good. Unit 8, recording 12. Listen and color. Are you ready? One. Now, first of all, so we have a giraffe, a giraffe, there is a giraffe, one, two, three, four, five, six. There are six kangaroos, there are two hippos, there are three tigers, okay? Right? Look, it's a zoo. Yes, I like zoos. Me too. Are there any tigers in the zoo? Yes, there are. There are three green tigers. Green tigers. Green tigers. Green tigers. Yes. Color the tigers green. Green. Okay. Two. Is there an elephant in the zoo? No, there isn't. Is there a giraffe? Yes, there is. Look, here it is. I can see it. Color the giraffe, please. Can I make it purple? Yes. Color the giraffe purple. Purple. Three. Are there any zebras? No, there aren't. There aren't any zebras. Are there any kangaroos? Yes, there are. Yes, there are. Here. Have you got a red crayon? Sorry? Red? Yes. Yes, I have. Color the kangaroos red. Red. Okay. Oh my god. Red kangaroos. Monkeys are funny. Are there any monkeys? No. There aren't. There aren't. Oh no. But there are hippos. Hippos. Can you see the hippos? Yes, I can. Well done. What color would you like to color then? Blue. Okay. Okay. Color the hippos blue. The hippos are blue. Alright? Que bueno que queda este... The last exercise. Si? Es para relajar. Okay? Good. So pay attention now. Yes. Are you ready? So let's go to the homework. Okay? So we have a look at pupils. Mira otra vez la short story. What's the weather light? What color are the buses? Has a Einstein got a ball? Look, read on circle. Qué lindos ejercicios. Me encantan. Yes. Okay? Son muy fáciles estos, eh? Estos. Ah. El ejercicio for solamente. Read and write. Yes, no. No, they can't. Yes, they can. Page 84. After you read. Remember the story. Lee otra vez la historia. ¿Quién está usando qué máscara? Yes. So you have to go to the book. Tienes que ir de nuevo para refrescar ideas. Okay? Look and tick. ¿Qué values? A ver. Drink, um, tick or cross. Yes. Eat bananas is healthy. Drink water is healthy. Vos vas a poner tick a todo lo que es healthy. Y cross a todo lo que es unhealthy. No saludable. Find and circle. Mango, coconuts. Yes. Qué lindo. Es a crossword. Okay? Look and read and write. Is there a mango? Other. Acordate. Is there para singular? Other para plural. Or else. Okay? Then questions with, is there? Are there any apples? Are there any tigers? Yes, there are. No, there aren't. Con respecto al text. Yes. Escribo primero y después dibujo. Yes. And that's all. Okay? Acordate. Oops. Sorry. Remember. En la página two, en la página 87, solo el ejercicio, perdón. 87 no. 87 no. 82, acordate. Yes. Okay? 82, 83, 84, 85, and 86. Solo hasta la 86. Okay? Porque yo expliqué una de más. Okay? Is it clear? Good. Solo hasta la 86. No, la 87 no. Es para la clase que viene. Okay? Igual tenés en la foto pizarra. Bye, bye. Second grade. See you next class. Bye, bye. Hola.